muy buenas a todos gente qué tal estáis vamos a volver con alan wake y si acordáis estábamos manejando a saga después de haber hecho toda la parte de alan del musical y demás y descubrimos una nueva zona water y fuimos con el coche hemos y hemos llegado hasta el coffee world si no recuerdo mal ese parque de atracciones de los hermanos cos que la que ya nos han dejado caer qué parece ser que seguramente formen parte o tengan algo que ver o sepan algo de la secta de acuerdo y nos han dejado caer que la secta caza también a la gente que está como poseída la gente está de las sombras entonces no es si va a haber ahí un pequeño ojidito de que la secta al final va a ser buena no lo sé pero vamos a continuar y vamos a averiguarlo tal vez les está afectando la secta sean gente del pueblo normal o se dedicasen a lo mejor al principio a luchar contra el ente oscura y luego hayan sido poseídos y el principio la secta era buena pero después se hayan vuelto todos malos alguna cosa así tal vez no lo sé de momento hay muchas teorías de muchas cosas el juego te lo deja todo abierto constantemente y vamos allá esta zona tiene buena pinta de que va a estar las dos cosas de que va a estar bien que va a dar miedo y de que va a ser difícil la verdad para eso ya lo vimos el otro día que había un cofre se acordáis que por cierto diría que esto el otro día no iba no se si se me buggeo la partida puede ser porque esto me acuerdo que de un puzzle que quedan sólo tazas con rayas se ponga que están los números y peorando ya no iba ya el uno vale el código 147 seguramente lo recorte para que no veáis toda la vuelta en en el vídeo pero básicamente fijarse en las estas que tienen rayas y ya está desde luego no es el puzzle más complicado del juego de hecho los puzzles no suelen ser complicados en este juego no cojan lo que no es tuyo vale por cierto me da cuenta que tengo aquí un amuleto que no me acuerdo de entrar no acuerdo lo que hacía pero vamos a dejarlo todas las cosas aquí en por donde venido había entrado por aquí vale digo ostras le ha liado vamos a dejar cosas en la caja nuestra amiga la caja de zapatos vale esto la escuela no me gusta dejarlas pero como no se está que ambos nada creo que voy a cambiar este o de este y éste lo vamos a guardar esto ya lo comenté el otro día y esto lo puedo estar que hayan cinco no pues también la vamos a dejar aquí la flecha suelta luego la bombona está también esto servía como bomba no sólo que había que dispararle vale la pistola 32 bala de pistola que empezaba a gastar munición y las dos curaciones esto sí que me lo voy a llevar vale voy a hacer un guardadito rápido ok y por aquí esto ya lo vimos tenemos que no existe está marcado en el mapa tenemos que ir a encontrar un destornillador básicamente tal vez a esta atracción no lo sé si que ha cambiado el sitio aquí me acuerdo que había una cosa que no nos dejaba pasar esto que leches es cuando diversión con temática cafetera por disparar al pobre oso vale no puedo operar los globos cuidado una zona ahí como segura por aquí un alce muy bien vamos allá a ver los bolos son todas atracciones más una bengala otra más no sé si tenía que haberla cogido la verdad me dan bidotes vamos a tirarle a la ballesta porque eh vamos a dar partida oh igual cuidado que me abre esto solo ok ah vale buenísimo y una sentada me han dado un logro a ver cuántos vienen de ahora ahí viene uno vale a esto que he hecho con un parry perfecto no algo así pero porque no le puedo quitar oh lo mato de un golpe eh pero no entiendo muy bien por qué no les quito la sombra de un gol o sea si la sombra puede decirlo así ah mira el estornillador me dejé bastantes cosas bueno bastantes tampoco pero había un montón de en el bosque en la primera zona eh cajas de estas como que estaban pegadas en los árboles que se podían abrir con con el estornillador no estoy oyendo cosas coño tío ah que está aquí vale estaba como esperando ¿no? aquí hacia la luz hacia zona segura básicamente vale para ahí otro tío tenemos para volver hacia atrás realmente luego tenemos esto de aquí y por aquí vale bueno ha venido hasta aquí casualmente la cabeza la cabeza le acaba de dar la vuelta a la cabeza le he oído a alguien más ¿Quién más viene, tío? Ah, vale. Este ya tiene el punto débil... What, ¿por qué? Oye. La de darle un disparo está ya bien. Pero, ¿por qué no se mueve? No entiendo eso tampoco, eh. Sí, sí, sí. Voy a esconderme. Y que me cuide un poquito también, de paso. Pero no entiendo tampoco este... O sea, no entiendo por qué de repente ahí enemigos que son súper fuertes. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? Ah, mira. Las llaves están aquí. What? Yo pensaba que era una rama o algo así o un palo. Y aquí estamos saliendo. Por aquí. Qué siniestro el parque este, eh. Vale, tenemos algo por aquí. Curiosidades. El alce mocha. El alce mocha a lo mejor es un jefe, ¿no? No tiene pinta, pero puede ser un venado poseído o algo así. A saber. Y estas son elecciones para quien... Ah, vale. Siempre es el mismo. Se da sectario el alcalde Seter, que está en todas partes. Munición de pistola. Fresh Pot. Uy, este pozo. A lo de Rin, qué mal rollo. El pozo de Houtadi. Reza la leyenda que es donde habita el Naki, el maligno espíritu del agua que atrae a la gente hasta su acuática tumba. Uf, esto huele un poquito a lo mejor al jefe de la zona, ¿no? No entrar, Staff Only. Estará cerrado, cuapora. Está cerrado, vale. Oyen cosas. Mira, aquí hay un cofrecillo. A ver, ¿qué pone? Que se esconde tras una sonrisa. Vale. Eran las llaves, ok. M y T tenían que estar en patrulla anoche, pero no ha padecido. Si alguien sabe algo sobre ellos, que me lo diga. Pistola, flechas y munición. Vamos allá. Pues yo diría que por aquí... Uy, ¿qué he hecho con el ratón? ¿Ha pasado algo? Vámonos. ¿No está pasando algo con el juego? ¿O es mi ratón? Ahora, en Teodiat no hace falta forzar con el estornillador. O sea, tenemos las llaves, ¿no? Ah, pues no. Es con el estornillador, sí. Yo pensaba que las llaves esas eran de... De esto y son llaves del cofre. Por la caja fuerte. Porlacadísima. Vale, la caja fuerte. Más vida, eso está bien. Nuestro equipo. ¿Veis ya en foto de los desarrolladores? Vale, la caja fuerte está aquí. Cerrada. ¿Por qué has vuelto a cambiar la puta contraseña de la caja fuerte? Creía que eras vigía, manitas, proveedor. ¿Quién te maltrató tanto? ¿Por qué eres tan paranoico? Vigía, manitas, proveedor. Vigía, manitas, proveedor. Vigía, manitas, proveedor. Y esto es... Hola, Irmo. Atiende bien. He recibido otro mensaje de voz de una madre incoledizada porque su hijo se había clavado un poco de recuerdo en el ojo. ¿A qué genio se le ocurrió la maravillosa idea de vender cuchillos de plástico a los niños en un parque de atracciones temáticas de café? Ah, sí. Fue a ti. Jeff, necesito otro favor con el alce. Mucha se encontraba bien hasta tenía un informe muy positivo del veterinario. Y de repente, ¡zas! Dicen que fue un ataque al corazón. No te culpo. O tendría algún problema cardiovascular. Además, tampoco tolera los estimulantes. Le estamos contando a los niños que Mocha se va a tomar unas vacaciones, pero me vendría muy bien tu ayuda lo antes posible para mantenerlo todo en marcha. ¿Tienes más en el almacén? Hostias. Mocha del alce, ¿no? Pobrecillo. A ver, vamos a ver lo de los perfiles. Eso está aquí arriba. ¿Qué es lo que está aquí arriba? Caja fuerte. Caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? La gente odia los rompecabezas, Silvo. Y unas llaves. La gente adora los rompecabezas, Jaco. Solo los más listos llegan a crear buenos puzzles. Muy bien. Mira a tu alrededor y hallarás la respuesta. La tenacidad será recompensada. O sea, que está en la tienda, básicamente, ¿no? La combinación está en la tienda de regalos. Sí, tiene que ver con las... Bueno, sí, tenemos que hacerlo aquí primero. Vamos a investigar esto, por si acaso. La caja fuerte. ¿Dónde? Combinación. Vale. Veo que esté bien traducido. Era... A ver, el mensaje era... Vigía, manitas y proveedor. Manitas. Hay cinco... Pues se refiere a este tablón que no podemos interactuar. Espero que no sean todos monstruos. Jonas, seguridad. Las fotos tienen notas. Vale. Vamos a poner esto en el tablón de pistas. Entonces, estos son pegatinas. Era vigía. Es cuatro. Mantenimiento... Seis. Vale. Vigía, manitas y proveedor. Vale. Uno, cuatro, seis. Vale. Estas son las llaves de mi caravana. Vale. Nuestra casa que se supone que teníamos aquí de cuando vivíamos aquí. Vale. Al final está el orden, uno, cuatro, seis. Este manuscrito no estaba antes, ¿verdad? No me lo he saltado. No me lo he saltado. A ver. Lo siento, pero la mezcla Brightfall se nos ha agotado. ¿Qué? Se disculpaba a Ana con sus clientes. Y yo leyendo lo yo, y lo puede leer a la... Pero no había ningún botón que me lo indicase. Le he dado sin quedar al espacio dos veces. En Coffee World siempre hay que sonreír. Ana sintió sonriendo. Sonrió hasta que le dolió la cara. Joder. Ana detuvo sus pasos. Y se dio cuenta de que estaba junto al pozo de Hutari. Uy. Debía de haberse distraído. Pero cuando estaba a punto de irse, algo en el pozo captó su atención. Una sombra se movió en la oscuridad. Ana sintió vértigo. El mundo se inclinó y ella resbaló al pozo. Y cayó, y cayó, y cayó. Uf, se viene jefe, chavales. Uf. Vale, pues o sea que se pueden... Voy a dejar la pista esta que me han puesto aquí por la cara. Vale, y vamos al pozo. Tenemos todo, ¿no? Vamos a recargar la ballesta. Y tenemos aquí las bengalas y todo. Y la pistola, ¿vale? De hecho, podemos guardar incluso antes, ¿no? Que creo que lo voy a hacer. Aunque si hay jefe, posiblemente se guarde antes del pozo. Pero bueno. Ok. Vamos allá. Vale. Vamos para el pozo. Y me acuerdo de para dónde era. A ver. Por aquí tiene que ser 100%. Y luego... Por aquí estaba el parque este, ¿no? Sí. Y yo voy a por aquí, ¿no? No aparece nada. No aparece nada. Qué raro. Tal vez aún no sea el momento. Vale. Entonces te hemos girado al parque de calavanas. Y... ¿Dónde está el parque de calavanas? Taller de los caballeros Esto no es, ¿no? Pues Entonces Tenemos que salir del parque La salida Recuerdo que también Estaba por aquí Ahora mismo estoy un poco perdido Esto es una salida del parque Pero estamos yendo para atrás aquí, ¿no? Pues que hay que volver para atrás A ver que me centré Mira, aquí hay algo de la secta Amigo, vale Puedo hacer cualquier cosa que te propongas, Edu Siempre y cuando estas cosas fueran parte de la historia Nueve fragmentos, vale Este es una buena fiambrera Un poquito del baño Vale, pues Pues, pues, pues Lighthouse hacia el faro Puedo subir al faro Vale, puedo subir al faro Volver aquí Al pueblo Por decirlo así O Ir directamente al resto de caravanas Vale, pues Entonces Vamos a ir para el lado contrario Y vamos hacia las caravanas ya Ahora que tenemos la llave Vamos a volver a encontrar El siguiente checkpoint Por decirlo de alguna forma Pues en el pozo Ese sabemos que va a pasar algo Cien por cien O sea Sin más Y todo esto Uff Oye Uff ¿Dónde está el bug este del mapa? Así que se carga súper lento Y aquí me toparía con un sectario Cuidado, Saga Ah, sí Eso lo pone en la página No me suena eso No me suena el haber leído eso Perfecto Vamos a guardar aquí también Vale Aquí vamos a guardar cosas A ver, nos queda una fila aún entera Pero a ver Pan, pan Saqueamos dos Vale Esto es un mapa Para que no lo podemos pillar Es el mapa que tenemos nosotros Pues vamos allá Otra vez el tío este Vamos a comer todos los eslóganes Lo mismo es otro coleccionable Esto está hablando normal O no A ver La voz no está como corrompida Por la oscuridad Pero a ver Esto es que son de Odin y el Thor O darse un baño Nunca más Licor casero Bebe solo licor casero, hermano ¡Sí! Me parecen de una secta Cuidado No me sirve Son hippies, ¿no? Tal cual No me siento en mi lugar Uy No sé combatirlo Somos muy viejos Disculpe Busco la caravana de los Anderson Y que lo estaba poseyendo ¡Bizcochito, justo a tiempo! ¡Bizcochito! Como decíamos No es real Son mentiras para dañarte Y debilitarte No creas ni una palabra Se lo creen porque en el fondo Quieren que les digan Lo que tienen que pensar Somos distintos Rebeldes Debes detenerlo Antes de que sea la realidad Bueno, nos están hablando Saber Saber lo que somos Ok Uy, ¿Scrata? ¿Es como Scratch? No lo sé Estos viejos borrachos No parecen afectados Por la historia Como el resto ¿Sabrán lo que está pasando? ¿Cómo es que conoce la historia? Igual que tú Por supuesto Bizcochito Somos familia Los Anderson Vikingos Dioses ¿Cuánto me alegra Verte al fin? Hostias Pues parece que sí Que hemos vivido aquí Soy tu tío abuelo Odín Y este Es tu progenitor Perdido Sus padres Ah, tu abuelo Vale El padre de todo Cuanto vive Bueno, me lo podría llegar a creer Realmente que fueran un dios Porque ya en este juego Igual de locos que los demás Ah, ya no se lo toman en serio Pero Igual de atrapados Yo sé que me lo tomo en serio Porque Tengo que registrar la caravana Puedo hablar con ellos ¿Puedo hablar con ellos? No, no me dejan Tienes cosas que hacer, bizcochito No queremos distraerte De tus asuntos Pues ahora vamos a rodar por aquí El sitio El sitio es grande Por aquí tiene que haber una fiambrera Porque están los símbolos estos Ah, aquí Vale, vale, vale Puedes superar la adversidad Y alcanzar tus objetivos Siete fragmentos No está nada mal Tampoco A ver Vamos a ver si podemos entrar En las casas Casa número uno Hostia Uy, qué susto me ha dado Carrozas Nada por aquí Vale Otra cabeza de estas Para acariciar Lo vimos en algún colgante O algo al final O alguna de cosas Estas para la pulsera Vale, aquí podemos Munición de escopeta Creo O pilas No me da cuenta Tío, las anuncios De los cosquelas Es una cosa, eh Puede que incluso sean mejores Que las historias de terror De la Langway Q ¿No? De las de Lee Vale Vale, por aquí Cuidado que estaba ya abierto Está todo a oscuras Hostias Cumpleaños Y cartas Y todo La historia de terror Transforma la realidad No solo los recuerdos De la gente Yo no lo tengo tan claro Eso Camino del camping Para la calavana De Watery La tarjeta Tiene la letra De mamá Me ha dicho Un pajarito Que hoy es tu cumple Así que no te cortes Y date un buen caprichito Me ponía que era mi abuela No mi madre What Justicia criminal Me fui de la agencia En esta realidad ficticia Un misterio arquitectónico Asesinato en la mansión Agente Ardenson Nuestro mal sentido Pésame Por el tema de nuestra hija ¿No? Otra vez Ya Y fíjate A ver Pues no sé Siguen con ese juego De que si Esto es real o no De que se nos murió Se murió nuestra hija Al menos en esta historia La noche se levanta Nueva temporada Hola Logan Siga su estrellita de rock Uy Mis nuevos parientes A gusto con la secta del árbol Uy 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 Y el chasqueador En manos de la secta Como aseguraba la página Caballeros de Kalevala Es el club de moteros De los hermanos Koskela Vale O sea que definitivamente Los hermanos Koskela Están en Están en la secta Si o si Uff Esa es Logan No Pero el tío no lo ha dicho Nos ha avisado Dean Nos ha dicho Que no formemos parte De la historia Que nosotros somos reales No es cierto Es solo un voto No es real 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 Exactamente Tienes que tranquilizarte Uy Ha cambiado el tiempo Hemos entrado Otra vez en la superposición Pero no hemos hecho nada Llámame en cuanto Hostias ¿Mulligan? ¿Qué coño? Eh Quieto ahí ¿Mulligan es el de los policías estos Que dan un poco tontitos ¿No? En la pareja De La han convertido ¿Mulligan es de la secta? ¿Qué coño está pasando aquí? Diga secta Día dicho La secta Del árbol Sorton también Me cago en la leche ¿Están todos poseídos? Me ha hecho gracia el me cago en la leche Coño Eso sí que no me lo esperaba Me esperaba mucho Jumpscare Pero ese no Buah Espero que hayan despedida De los Jumpscare Ese me lo he comido con patas Pero vamos Vale Hay que seguir por este caminito Entonces Entiendo que los Jumpscare Son como un ataque De scratch ¿No? Es cuando Cuando estamos débil mentalmente Es como que saltan los Jumpscare Un intento como de De dominarnos ¿No? De posearnos Supongo Algo así Y hasta que le meto con el ojo Le meto con la luz O lo sigo En algún momento Me van a atacar Me voy a cagar en todo ¿Esto que son los Koskela? No Son los dos tontos Estos Los dos policiales Al principio Vale Este ya me da un poco igual Ya estoy inmunizado De momento Al menos Esto es un atajo Lo puedo abrir Esto da el pozo Que no sé que es peor A ver A ver Me ha quitado la linterna No sé por qué Son las carrozas ¿No? Que hemos visto antes El anuncio De que las reparaban Y demás Aquí Pues aquí tiene que haber Una Llambrera más Vale Llambrerita Seguro que es Es muy emocionante Ese L2 de la historia Lo cierto Es que tengo algo de celos A mí también me gustaría ser el protagonista de algo 6 fragmentos Candidatura de la alcaldía De Jim Vale Vamos a entrar Parece que no hay nada más Voy a ver lo de mejorarme las armas Por cierto Antes de Aquí La ballesta que tenemos Tirar del hielo Ah no Tirar de hilo Mantén pulsado el botón de disparo Para tensar aún más la ballesta Y disparar un arco más recto E infligir más daño Dispara dos billetes Antes de tener que recargar Los billetes clavados en el enemigo Atrever las balas Disparadas cerca Pero este me mola Y sin traducir Cómo no ¿Y qué más teníamos de la pistola? ¿Teníamos algo más? De la escopeta me gustaría ver Infligo un daño a los enemigos Que estén aturdidos Cuando matas a un enemigo Que te recargue la salud No es para nada mala Y de la pistola Aumenta el tamaño del cargador Esto para ahorrar espacio en el inventario También es bueno Lo del disparo automático Pero de las balas Sí que ya digo que Ah me lo voy a poner Teníamos 12 si no recuerdo mal A ver cuántas tenemos ahora 10 y 8 Han subido bastante 6 balas Se nota Paramos para adentro Cuidado De hecho voy a entrar Con la escopeta Ah estamos en el juego En inglés Es lo que hay Si sigue aquí Tengo que encontrarlo Aquí hay una luz que brilla Así que vamos a guiarnos Un poquito por intuición Vale Curaciones Son pilas Creo Esto nada Porque encender la luz No va con nosotros Voy con la escopeta Porque no me fío Un cagarro Vale Aquí hay símbolos Dos en diagonal Vale Vamos a darle el manuscrito Que no lea Alan No te muevas La forma apareció Tambaleándose de la oscuridad Hacia el oficial Mulligan Thornton se retorcía de dolor Vaya Tocía atragantado Con un trozo de pastrami frío Toma esta hija de puta Mulligan disparó Thornton consiguió Tragar el pastrami Abrió fuego Con su compañero El monstruo cayó Siguieron disparando El éxtasis de la dominación Era la secta del árbol No un árbol Sino un bosque Conocimiento secreto En una máscara de venado La última línea de defensa Te vas a enterar cabrona Bright Falls Lo puto mejor Se acercaron sigilosamente Y sacaron las linternas El horror Era Mónica De la tienda de aparejos Una mujer inocente A Thornton se le subió El pastrami a la boca Logol Mataba a una tía Que llevaba una Máscara de venado Por el festival Supongo Y aquí no voy a dejar caer Como que La secta defiende El lugar de A ver Arriba o abajo Puede ser este El código para algo Arriba o abajo En diagonal Y fusionados Vale Ve a donde le eches Va el código Aquí dentro Tal vez Hay algo Pues que La gracia a todos Por vuestras valiosas Sugerencias Entiendo que la noche Esa una de los sábados Queda decidido Vale Hola Irmo No encuentro La nueva combinación De la puerta Lo de mía Dentro de la taza Sonriente No me sirve de nada Irmo Pasa de Fred No tiene ni idea Vale Es el último aviso De que dejéis de sacar El ODP De la sala De ritual Que quedéis Emborrachados En el taller Estupendo Pero el ODP Solo para el ritual Panda de imbéciles Vale O sea que Ya definitivamente Sabemos que Cerrado Vale Seguro que están ahí Tiene que haber un modo De vivir A asegurar Queda esto Queda Esto Y la taza Eran Estos ¿No? Vamos Bien A la primera Joder Bueno Ahí están Las máscaras Este es el escondite De la secta Sí, sí, sí Tal cual Vale Guardado rápido Porque se vienen Cositas Seguramente Vale Esto aquí Yo creo que Todo lo demás Parada me caben dos Tarda más en recargar Un fusible Puede ser útil Un fusible What He visto donde colocarlo La verdad He marcado el mapa Como me pediste Con todos los cofres Según el último recuento Listo para dar caña A diesto sinistro Los de la secta Van guardando suministros Por ahí Me será útil Espero haber marcado todo Ese interruptor De la luz Que encontraste Estirada en el lago No es chatarra Es un puñetero Hallazgo Confiado en mí A partir de ahora Cada vez que atrapemos A un objetivo Arrancamos el corazón Metemos esta cosa dentro Y la activamos Vale El ritual de Nightingale No se completó La secta No está bien organizada Sus miembros No siguen órdenes Este es el proceder De la secta Tenemos un montón De pistas Allá ahora A ver No busco culpar a nadie Pero no podemos permitir Que unos estudistas Jualesquías Entrometan en uno De nuestros rituales Eso fue cuando lo del Bueno al principio del juego A quien la haya estado Saboteando el equipo De la casa del lago Basta ya Si lo que quieres es ayudar A la secta No lo estás consiguiendo Ritual para poseídos Rodear al objetivo Someterlo Usar martillo U otro objeto contundente Atarlo Extraer el corazón Recitar las palabras Introducirle el chasqueador Dar al interruptor dos veces Para comprobar que funciona No olvidar los focos de luz No la estaban grabando Eran las luces Porque sabían la debilidad Es que parece exacto Que la secta Caza a la gente poseída Ellos no hacen el ritual Para convertirlos Sino que ellos Matan a A esas personas A la gente que ya está poseída Es una secta muy rara Volver a convertir el bosque En un lugar aterrador Es un árbol Un abeto Mantenerlos alejados Mantenerlos a salvo Es la camarera de la cafetería Vaya, vaya Observaciones de Rose Sale de casa en coche Llega a Lodine Dar al restaurante Darme una taza de café Se ha comido un sándwich La están investigando Por algún motivo Vale, vamos aquí al tablero El taller de moteros Está en otra superposición Aquí, en Watery Que es al pozo, supongo A lo mejor no El chasqueador en el taller Vale Y luego en la secta Tenemos más cosas ¿No? O aquí tenemos un montón de cosas ¿Qué pone? ¿Qué partes son falsas Iguales hay que son auténticas? Mi vida en Watery ¿O aquí? ¿Cómo que no? Hacerme daño Eso no es real No reconozco la tarjeta Pero sin duda Es la letra de mamá Vale ¿Por qué no esto va aquí? Sí que va aquí, ¿no? Relación con Thor y Odin Vale Estamos teniendo demasiadas cosas ya Demasiadas cosas abiertas Vale ¿Alguno de esos tiene que ir aquí? La verdad es que no lo estoy leyendo Lo podría leer Interrupción de ritual Vale Lo del ritual Aquí Informe sobre Rose médico Allá en el cuartel general de la secta Vale Nota de los sectarios Sobre la interrupción del ritual No pinta bien Esto no va aquí Vale Esto tenía que haberlo hecho ¿Esto qué era? Foto de Thor y Odin de los sectarios Piensa, Saga ¿Sí? Vale Y luego nota ya en el cofre de la secta Puede leerse M y D Mulligan y Thornton Vale Confirmado Son sectarios Vale No es esto lo tenía que hacer Pero como a veces Hay que hacerlo para avanzar Vamos a guardar aquí Vamos a bajar al sótano Cuidado, eh Un sótano siniestro Quitan siniestro Cuidado aquí ¿Qué es ese? Estos cabrones Coño, qué susto, tío La madre que los trajo, eh Estaba muy cerca Tienen el chasqueador Puedo encontrarlos Vale Había otra superposición aquí en Watery La llave era la carroza La carroza Mulligan y Thornton entraron allí Cogieron el chasqueador Dejaron aquí al monstruo para detenerla Dejaron aquí al monstruo, eh Como la de Cauldron Lake Mulligan y Thornton son como Nightingale Dentro Vale Y una carroza Es la clave Y una carroza Es respecto a la trampa Sabía lo que le esperaba Y en cuanto vio al gigante Supo que no estaba preparada Vale Las carrozas estaban fuera de aquí Las hemos visto Que las estábamos reparando O construyendo, parece Vale, tenemos un perfil Vamos a ver lo del perfil primero Y perfiles de los dos chios estos, ¿no? Sí, de los oficiales Se están poseyendo Mulligan y Thornton estaban bien ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Un terrible error Las sombras se apoderaban de Mulligan y Thornton Rostros sombríos Adoptó su forma Brightfalls para servir y proteger El puto sandwich de boistón Es por lo que hemos leído antes Se mataba a uno inocente Y supongo que eso le afectó A nivel mental El cerebro Desparramándose Como la yema El éxtasis De la dominación No un árbol Sino un bosque La palabra Un secreto Así No desaparece Hay más de un líder No es que haya líder como tal Yo creo que la gente Débilmente Se va Se va poseyendo Por decirlo así Ese lente oscura Que va absorbiendo todo ya Vale, pues sabemos Que va a haber un gigante No sé si será humanoide O Vale, eso no estaba antes Creo Me han dado una bengala Pues vámonos Coño ¿Vale? 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 La verdad es que me esperaba Me esperaba otra cosa ¿Qué coño? Me esperaba otro tipo de gigante No un tío muy fuerte No os voy a engañar Vale ¿Es la carroza que mencionaba la página? La superposición se creó En torno al oscuro pasado de Watery El ritual implicaba Construir la carroza El arte era la clave Podía dejar entrar a sala El arte era la clave Vale 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 Irmo y va al frente de la carroza Con gestos solemnes Se girase su equipo Vale Esta es una carroza Muy inquieta No oigo ninguna risa Fantasmagórica Una risa fantasmagórica Retumba desde el pozo Bueno Otra vez el pozo No pagan de nombrarlo Koutai descuartizó a su víctima Con un cuchillo Puko Ese Puku Máscara Le falta una máscara Lo clavó una y otra vez El cuchillo Vale Esto de aquí Esta hoja la hemos visto antes Y no hemos podido intentar actuar Ahora sí Así que esta es la carroza De los Cosquela Vale Parece que le faltan cuatro piezas La máscara es la única Que no tiene indicada una posición Perfecto A ver Tienda de regalos No distingo lo que dice Expreso, express Vale Vale Son una atracción Vale Vamos a dar al tabulador Habitación de la secta Habitación de la secta Está todo el mundo implicado Ah, otra cosa No pierdas el tiempo Vale Todo eso ya lo hemos hecho El taller Vale Esto va todo en la carroza Si me lo marcan en el mapa Está ya Feten Que creo que lo van a hacer Masca del cráneo Del alce Vale Eso lo miramos En lo del perfil Vale No deben moverse los personajes Un poco ese atrezo de carrozas La máscara El asesino de la carroza No lleva máscara Necesitará a uno Esto es el cuchillo Un asesino de la carroza Con cuchillo Pues Como la falta A una banda sonora Ya sé lo que le falta A la cara Vale La risa la hemos encontrado Antes Que era en la Detrás del cartel Ese de la taza El cuchillo Creo que había dicho Que estaba en la tienda De regalos Y la máscara No sé dónde está Pero se supone Que lo tenemos que Investigar con esto Máscara de cráneo De alce ¿Dónde está? Ay, Moca Alce de mi corazón Aburrirse con él No es una opción Ahora lo sabemos Ilmo Es posible pasarse De café Moca seguirá viviendo En un lugar de honor Perdió la cabeza Mulligan y Thornton Tenían una misión Mulligan y Thornton Sabrán dónde está La máscara del alce Ok A ver Falta la máscara ¿Dónde está? Los muertos Palten a la vida La corona del gran maestro A un buen finete De alce Nunca se le hace ascos Acabad de una puta vez Saben dónde está Lo sé Sé que lo saben La máscara de cráneo ¿Dónde está? Y la máscara El perro y blanquearlo Nos postramos ante él El fondo de un pozo Están lavado Ah, ya lo sabemos Y ahí van a pasar cosas también Lo vimos al otro tío Tocho de estos Como que acabamos de matar Muy bien Pues ya tenemos todo Vi algo igual que en Coltrone Lake En el pozo Aquí en Coffee World Sé que el cráneo del alce estará allí Vale Vamos a coger esto Y va a pasar algo O no Debo llevar la máscara A la carroza Ah, pues no Yo pensaba que del pozo Pasaría algo Pero no ¿Y dónde va? Y aquí va El cráneo de alce Claro Exacto El fusible ¿Dónde va? Por cierto Aquí Una risa fantasmada Vale Hemos pillado esto A ver El mapa No me lo marcan Conversaciones nuevas Y aquí me he dejado un cofre A ver Tenemos que ir a la tienda de regalos Sí o sí El Empodio Express este Vale El Empodio Express está por aquí Estamos yendo cosas como del Lo diré Del pozo ¿Esto qué es? Ah, mira, vale Fusibles para esto Vale Me parece que tengo algo completo aquí Pues esto ya lo he hecho Lo de la máscara Que raro Que no me autocomplete esto Ahora hemos encendido la atracción Y no sé exactamente Lo que hay que hacer con esto Uy, que susto me ha dado Vale Me da encudación Cuidado Que aquí a lo mejor hay combate Eso es Ahora tengo que detenerla En un punto Que me permita acceder Al circuito De ahí abajo Pero se ha vuelto a buguear Esto, ¿verdad? Hostia Hay bugs Fuertes aquí Entiendo que esto Tiene que mover Los cacharros ¿No? Buah Pues vamos a Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Y a ver si pasa como la otra vez Que cargando la partida Se Se pone esto bien Porque si no Buah Pero lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Porque ya vemos ya Rondaremos la hora Y si esto está bugueado Vale Pues entonces La primera vez que llega aquí También está ya bugueado ¿Eh? Por eso no pudimos avanzar La primera vez Me acuerdo que en la novia No se veía nada Que había una taza En mitad del camino Es como que las zonas No se activan Por decirlo así Nosotros estamos aquí Pero es como que no lo detectan ¿No? Como que a lo mejor Estamos avanzando En esta parte de la historia Que no toca A lo mejor habría que jugar Más con Alan Y yo creo que simplemente Es que el juego está bugueado ¿Eh? Y son bugs Esto sí que ya es un bug grave Lo otro me da un poco más igual Lo de El cachondeíto De De las voces Y demás Eso no me molesta Pero hostia Llegar a una zona Y que esté bugueada Y que no puedas avanzar Por la zona Eso ya sí que es un fallo Un fallo grave ¿Eh? La verdad es que Remedy No ha pulido No ha pulido mucho Este juego Pero bueno Lo dicho Vamos a dejar por aquí Tenemos que completar La carroza Y activar la superposición ¿Vale? Como pasó en En Caudron Lake Y de ahí Supongo que ahí es Cuando se activa Lo del pozo Porque el pozo 100% va a pasar algo No paran de repetirlo Todo el rato Y a lo mejor Tenemos que lanzarnos Al pozo O algo así ¿No? Para seguir adentrándonos En la zona oscura No lo sé exactamente Pero bueno Básicamente Temos que encontrar La máscara Ya la hemos pillado Temos que encontrar El cuchillo Algo para que se active La La carroza Que no sé exactamente Que puede ser Y luego también La grabación Esa de la risa Malvada Que eso lo hemos Descubierto antes Que estaba detrás Como de un cartel De una taza Que nos lo hemos comido Es como un pequeño Jumpscare Entre comillas ¿De acuerdo? O sea que tenemos Que completar eso Con la carroza En teoría Se activa La superposición Y seguir avanzando Y supongo que Después de todo esto Volveremos con Alan Para ir rotando Un poquito Entre personajes Que creo que es A lo mejor Más interesante Antes que hacernoslo Todo seguido Con uno Y a lo mejor También se entiende Un poco mejor La historia Llevamos De uno a otro No lo sé No lo tengo claro Pero bueno Ya llevas avanzando Tranquilamente Sus problemas De millón Del futuro Así que nada Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar el canal Por estar en los vídeos Un like Se agradece muchísimo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo De Alan Wake Y ya avanzando Más Estos dos últimos capítulos Han sido un poquito Un poquito más De rollo Detectives De True Detective Un poquito de más Rollo serie Por decirlo Algunas formas De detectives Que juego de terror Pero ya parece Que en breve Volveremos A la acción Así que nada Nos vemos Chau chau Chau